Un guerrero lucha contra todo pronóstico. Un guerrero le da la vuelta al marcador. Y un equipo está unido en las buenas y en las malas. La pequeña Julia y su familia han demostrado que son un equipo de guerreros. Y hoy, Julia tiene la oportunidad de ganar la batalla. Sabemos que aún le faltan algunos minutos por jugar. Y por eso, rifaremos algunos artículos autografiados por nosotros. Apoya participando en la rifa y logremos que Julia salga vencedora.